He nacido en Suiza, un lugar seguro en donde antes de nacer ya tienes tu futuro arreglado. Un país con una infraestructura que roza la excelencia, en donde la pobreza económica no existe. Me sentía preso en una jaula de oro y fue entonces que me invadió el deseo de descubrir el mundo. Y seguía teniendo hambre de conocer más lugares, hasta llegar a México, en donde se me detuvo el tiempo. Todos los lugares que visité los llevo en el corazón, pero en México ocurrió algo especial. Hace cuatro años llegué a México en una bicicleta y empecé a cruzarlo desde la costa caribeña hasta la costa pacífica. México me cautivó y mi curiosidad me llevó a continuar el viaje por Mazatlán, subiendo al rango hasta llegar a Monterrey. Durante mi travesía nunca me faltó un techo y comida. Antes de mi llegada a México escuché hablar mucho de la inseguridad, la inestabilidad política, la pobreza, pero lo único que llegué a conocer fueron la alegría, la hospitalidad, la creatividad, el ingenio mexicano y sus ganas de salir adelante. Esta calidad humana y su sentimiento de fraternidad me llenó el corazón con regocijo. No sé qué estaría haciendo hoy día si me hubiera quedado en Suiza, pero seguro no hubiera conocido a Nancy. Amor, puedes venir un momento de atrás de la cabeza. Hoy día puedo decir que estoy muy feliz y eso gracias a la experiencia vivida en México. Muchas gracias a México y a todos los mexicanos, que ustedes me llevaron así, como me hubiera en mi casa. ¿Qué te pareció el suizo alemán? ¡Vámonos!